ah un amigo de youtube como están hola amigo youtube como están solis el primer morante y bueno este enserio muchachos miren miren muchachos ay no se si esta a ver miren muchachos miren a ver vamos a que carguen dice actualizado una nueva actualización de ghost of boom bueno vamos a ver si carga muy bien o no actualizado hay también hay este enserio este enserio de verdad nueva actualización que nueva actualización en serio no me diga me va a fallar otra vez el internet a ver a ver a ver apareció la nueva actualización no se ahí dice actualizar no se que va a pasar el juego si actualizo si o no ha aparecido la nueva actualización actualización del juego de ghost of boom no se no se si vamos a ver si no se si actualizo o no pero apareció la nueva actualización de ghost of boom bueno amigos no se que dicen si actualizo o no o es mala suerte o no no se bueno amigos gracias por bueno no se gracias por ver el video vamos a ver que pasaría si actualizo bueno bueno ha salido dice la nueva actualización vamos a actualizarlo no se que va a pasar ojalá que no me de lag el juego por favor ojalá que no me de lag dice ha sal actualizado no se que haya nuevo de ghost of boom nueva actualización de ghost of boom espero espero que no sea espero que no sea lag algo así bueno estamos 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 descargando la nueva actualización de ghost of boom ojalá y ojalá que no falle el juego de ghost of boom y eso me incomoda mucho me incomoda mucho cuando juego ghost of boom un salud para pablo un salud para pablo dice pablo dice que a pablo apareció pablo y dice que salió la nueva actualización de ghost of boom a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver dejar que descargue un montón de ghost of boom y ya regresó ah no ya está descargando bueno muchachos que va a pasar esa nueva actualización de ghost of boom bueno no te acuerdas ayer hicimos el directo de ghost of boom hicimos la actualización era 3.01 no sé cuál era 3.01 bueno vamos a ver que hay de nuevo hacia la nueva actualización de ghost of boom nos vemos el próximo video nos vemos el próximo video muchachos en la nueva actualización de ghost of boom bueno estamos grabando bueno hola amigos youtubers como están soy Luis de ghost of y seguimos bueno conseguimos el video ya actualizado ayer bueno ahora ghost of boom actualizado no sé ahora que va a pasar el ghost of boom se apareció la nueva actualización no sé estamos medio de abril estamos mes de abril nueva actualización de ghost of boom en serio en serio nueva actualización de ghost of boom a ver que está tramando los creadores de ghost of boom que está tramando que está tramando la nueva actualización de ghost of boom bueno ahora ahora iba a jugar ghost of boom dice tiene que actualizar no sé me fui a google play a ver ghost of boom no sé que tiene y dice que no se acuerda que iba a actualizar ya actualizado el nuevo no sé nuevo ghost of boom no sé si me va a dar mucho lag o no ojalá que los creadores de ghost of boom no no me la malogren por favor ojalá que no la malogren el juego porque están un poco rechetados y no lo puedo jugar muy bien el boom soboom muchachos bueno y esta otra vez cargando otra vez ya estamos cargando 29 298 1566 kb en serio a ver no me digas ya actualizado el nuevo ghost of boom no me digas ya actualizado no sé dicen dicen a ver vamos a ver dice que se vienen los baneos no sé dicen no sé vamos a ver no sé dicen que se vienen los baneos cuando pierden o ganan no sé o no sé qué va a pasar en juego de ghost of boom vamos a ver un ratito ataque carga está con 20% vamos a esperar unos minutos amigos lo malo no tiene para pausar bueno bueno amigos esperamos unos minutos vamos a esperar vamos a esperar unos minutos para para ver la nueva actualización de ghost of boom no sé qué está tramando los creadores de los ghost of boom qué está tramando sería mala suerte o no entonces y bueno la nueva actualización de ghost of boom un saludo para pablo un saludo y bueno esperemos 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 que cargue bueno voy a voy a pausar el video y no se mueva muchachos voy a pausar el video no se mueva bueno amigos a ver apareció una nueva actualización de ghost of boom no sé qué va a pasar en la nueva actualización de ghost of boom ahí está estamos grabando filmando los dos bueno dos aplicaciones estamos filmando y vamos a ver qué pasaría a ver vamos a ver la nueva actualización de ghost of boom a ver hice un nuevo regalo a ver a ver qué pasaría vamos a ver la nueva actualización de ghost of boom ya estamos cargando ya cargó no te acuerdas ya cargó hasta el 100% la nueva actualización de ghost of boom y vamos a ver muchachos bueno vamos a ver muchachos y ya vamos a vamos a ver vamos a ver esperemos que cargue muchachos esperemos que cargue a ver ya cargó mira cinco cajas de regalos en serio a ver cinco a ver me han recibido cinco cajas de regalos a ver cinco cajas a ver a ver a ver a ver dame 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 sii dame 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 a ver bueno dame la nueva actualización de Google Гussus MOOM me da dame 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 vame dame 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 vamos a ver alguna novedad si no usar más nuevas un malo una azúcar bueno nada no hay nada arma nuevo esta vez cegador el ataque es muy buena arma a ver vamos a poner la Tannotors vamos a poner la Tannotors vamos a poner la Tannotors a ver muy bueno no de verdad felicidad no de verdad la Tannotors Los primeros cuentan comandes gerente, policía, y aseguró que se le pudo al servicio. Ok, ha salido, a ver, vamos a ver si me dan algo, ojalá que no me den lag, a ver, ojalá, no, no me da nada. Muy buena, ¿verdad? A ver. Ah, bueno, muy buena, ah, bueno. A ver, vamos a ver una partida de la nueva actualización de Booboon, vamos a ver una partida, muchachos. Ah, bueno, la nueva actualización, ah, bueno, ya no es como era antes. Ah, bueno, vamos a ver, ah, bueno, vamos a ver, ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poco a bajar el volumen de la música, bueno, el juego, vamos a ver. Ah, bueno, amanecí en militar. Ya salió la nueva actualización de Booboon, increíble. Está con, ajá, con, me estoy grabando los dos. A ver, que es el momento. Ahora sí, muchachos. Oh, qué lindo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, bueno, no, con error código. No sé por qué me sale el error código. Bueno, ah, bueno, está, se pone poco de lag, muchachos, se pone de lag cuando grabo. Cuando yo grabo, se pone poco de lag, a ver, vamos a ver. Se pone poco de lag, no sé, se pone poco de lag. Ah, bueno, no sé, se pone poco de lag. Ah, bueno, no sé. Ah, bueno, no sé. No sé, vamos a ver. Ah, bueno, no sé. Lo veis, ya está. Vamos a ver. 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 Gracias. Ok. 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 No importa poco de lag, pues no. A ver, vamos a ver si hay una opción de... Nah, mentira. Ahora vamos a ver una opción de bloquear. No. 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 Bueno. Me maté una... Ok. No. No. No sale opción de bloquear. Ja. Ja. No. Yo pensaba que ya iban a bloquearlo. Ya. No. 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 No sé. Ha salido nueva actualización de Gunsos. Manzano. Ah, bueno. No. Yeah. No. Ah, se consume Más rápida Ah, se consume la batería Muy rápido, vale Ok, se consume la batería Vamos al sonido Ah, bueno, mira Mira Ah, bueno En serio Mira la comunidad Youtube, Facebook, Twitter Discord, Instagram Y Twitch What the fuck Wow Wow, mira Esa nueva actualización De GoonSosGoon Este en serio Eh, vemos que por defecto Bueno En serio Wow La nueva actualización De GoonSosGoon Vamos a ver Vamos a ver Viendo las nuevas actualizaciones Ok Ok Vamos a ver Ok Esta es muy buena Vamos a probarla Estamos probando la nueva actualización De GoonSosGoon Esta muy chulo de verdad Pero a ver Esta muy buena Pero a veces Pero a veces Por la entrada A grabar Bueno amigos Eso es todo Eso es todo El video de GoonSosGoon Y también Gracias por ver el video Y nos vemos Más tarde Bueno Nos vemos más tarde Directo de Resident Ivo 4 Viernes Estamos bien Ivo 4 Nos vemos el domingo Les gustos Boom Y a la Pasión nueva actualización Vamos a ver Vamos a ver el correo Ay No te me equivoqué Vamos a ver el correo Dice notificaciones Noticias Notificaciones Mensaje No hay mensaje Bueno Vamos a ver Vamos a ver las notificaciones Novedad Versión 3.3 Cero A ver 3.3.0 A ver Correo actualizado Correo actualizado Mejoras y arreglos Modo de espectador Mejorar Nuevo balance De 5 Para 5 armas Metralleta Mejorada Y más Mira De correo La lista Completa De cambios Con comentarios Del desarrollador En serio Bacán Se puede comentar Cambios de Balance Hola pistoler Hemos modificado 5 armas De la versión 3.3 Bueno 3.3 Cero Creo Tanatos Manticora Madame Versusador Fortuna Hemos Comprendido Que las metralletas No resultan Muy popular Entre los jugadores A la mitad Del combate Para hacerlas Más Atractivas Las Hemos Mejor Los Las Hemos Hemos Hecho Más Asequibles Asequibles Para 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 Comienzo De la Partida Y También Hemos Hecho Cambios A otras Armas En esta Lista Los cambios Principales De Con Comentarios Del Desarrolladores Además Madame Reduce Bueno Madame Reducía Modificación De Daño Con Más De 70% De Vida 70% De Vida Increíble Daño De Bazo Aumentado 25% De Daño Daño De Disparo En Laca Vida Reducido Con 12.5 Cost Inicial Reducido Por 12% Cost De Mejor Aumentado Por 20% Aumentarios De Desarrolladores De Badán Hacía Mucho Daño Al Principio Pero Vida Reducía Cuando La Salud De Objetivo Bajaba A 70% Ahora Hará Una Gran Cantidad De Daño Aumentado Aún Más Sobre Objetivo No Dañados Persu Balón Disparo Aumentado Por 5% Cost Inicial De 12% Cost De Mejor Aumentado Por 18% Comentarios Desarrollados Una Mayor Conexia Se Expone Un Aumento De DPS Una Mejora Consididrable Para Una Metralleta Yo De Pos Y Bien Balanceada Fortuna Aumentado De La Publicidad Crítico 14% Resurido El Daño De Crítico Por 20% Cendencia De Disparo Aumentado Por 5% Cost Inicial Reducido Por 10% Cost De Mejora Aumentado Por 20% Comentarios Desarrollados Desarrollados Esta Metralleta Ahora Da Suerte De Su Propietario El Aumento De Pobrecidad De Crítico De La Calencia Resulta De Un Potencial Aumentado De DPS La Tan Bueno Ya Que Ya La Tengo Reducido El Daño De Distancia Aumentado A 7 A 8 Punto 5 De Metros La Tan A Comentarios Del Desarrollado De La Tan Sigue Haciendo Rifle De Franco Tierra Más Desbatador Si Tiene Si Tiene En Cuenta El Daño Por Disparo Sin En Malgo Este Cambio Limita Un Poco Del Rifle Haciendo Util Sala De Distancia Largo Al Fin Y Acabo Aquí Un Rifle Franco Tirador A Ver A Tan Un Franco Con Tirador Sin Malgo Cambio Limita Haciendo Un Sula Distancia De Franco Tirador O Vesca Rojo Mira Muchacho Yo No Voy A Leer Más Este Glosario Bueno Glosario En En Serio Ha Actualizado El Gusto Boom Bueno Muchachos Disculpe Por La Por La Talanza Disculpe Muchachos Pero Actualizado Gusto Boom Bueno Amigos Esto es Todo Del Video De Odio Gusto Boom Y Muchísimas Gracias Por Ver El Video No Se Olvida De Dejaste Un Like Y Que Le Parece La Nueva Actualización De Guns Boom Bueno Si Están Bueno O Bueno Ojalá Que Comenten Y Nos Vemos Nos Vemos El Directo Del Resident Evo 4 En Modo Profesional Parte 2 Bueno Amigos Muchísimas Gracias Por Ver Y Los Quiero Mucho Y Gracias Por El Directo De Hoy Y Nos Vemos Mañana De Guns Boom Adiós Adiós